Durante el evento de conmemoración del Día de los Enfermeros y del Año Internacional de la Enfermería celebrado en la ciudad de León este lunes 11 de enero, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, confirmó el fallecimiento de un elemento del Grupo Táctico de las Fuerzas de Seguridad del Estado durante el enfrentamiento armado suscitado a la madrugada de este lunes en la zona de Celaya y Villagrán, donde además resultaron muertos al menos ocho civiles más, presuntos integrantes de un grupo criminal. Hoy hace unos momentos a la madrugada falleció en un enfrentamiento un compañero de nuestro grupo táctico, nuestro grupo táctico falleció en Celaya, ingresó por un enfrentamiento que tuvimos en aquella zona del Estado de Villagrán, nuestro grupo táctico abatieron a más de ocho delincuentes, sin embargo, uno de nuestros herido, uno de la guardia en una pierna. El mandatario estatal reconoció la labor de los policías estatales y aprovechó para presumir los buenos sueldos con los que cuentan en Guanajuato. Se la juegan a diario la vida, también se la están jugando a diario la vida por mantener la paz. Delincuentes que iban a cometer sus actos, a ejecutar personas, son enfrentados por nuestra policía y por eso hay que pagarles bien a nuestros policías y por eso hoy la policía de Guanajuato es la mejor pagada del país. Hoy nuestros policías estatales están bien pagados, un policía estatal gana 24 mil 400 pesos al mes, pero diario salen, si no saben si van a regresar, diario salen a combatir a la delincuencia y de verdad son un orgullo. Para el sistema de noticias de TV Libertad con imágenes de Germán Sánchez, Héctor Almugueta.